La Trastienda ya ha empezado a funcionar en la Junta de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque de Miraflores. Se trata de un espacio destinado a la promoción social, laboral y vecinal que ha puesto en marcha la Junta y la Asociación Espiral y cuyo programa se estrena con seis talleres formativos dirigidos a mayores de 16 años con escasa competencia laboral. Se trata de auxiliar de estética para jóvenes mayores de 15 años sin título de la ESO, responsable de atención al público, búsqueda de empleo, orientación, asesoramiento y apoyo a la familia y alfabetización básica. La Asociación Fonabreña Espiral está especializada en la formación para el empleo y colabora con la Junta de Distrito del Barrio desde hace más de 10 años en asuntos socioeducativos como el Centro de Día de Atención a la Infancia. Con la Trastienda pretenden ofrecer un nuevo espacio para cuestiones como la formación educativa y laboral, la promoción de iniciativas sociales o la mediación vecinal.